Vamos a temas diferentes, le quiero comentar que el pasado fin de semana se firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado para la asignación de recursos por cerca de 30 millones de pesos, estos van destinados a la aplicación de un programa de bacheo. Yo dije que eran 30 millones de pesos, pero son 29.700 y pico porque el estado le muerde un cachito, un cachito por gastos de tramitología, pero son 30 millones, 30 millones, ya Obra Pública está presentando los proyectos, los proyectos de las distintas calles se van a presentar, viene muy controlado porque presentas el proyecto y te sueltan el recurso, no te sueltan así, presentas el proyecto para efecto de hacerlo y digo, aquí hay proyectos para eso hay por toda la ciudad. ¿Es concreto y era único? Yo creo que sea de los dos, va a ser los dos donde corresponda, según el lugar donde esté el bache. Alcalde, ¿se le dará prioridad a las rutas alternas para la remuneración? Ya ves que algunas avenidas por ahí por la 5 de febrero hay muchos baches. Sí, sí, cómo no, vamos a buscar la alternativa, no por el hecho de eso, sino que ya son calles también que necesitan que se les atienda, de por sí ya estaban contempladas y vamos a hacerlo. Yo creo que empezamos a finales de la semana que entra.